¿Recuerdan que durante algunos meses del 2012 se encontraba en nuestra ciudad una camioneta de Google que recorría nuestras calles y que captaba imágenes de ellas gracias a equipos fotográficos de última tecnología que poseía? Pues bien, esas imágenes de nuestra ciudad ya están disponibles en Google Street View, programa que permite ver panorámicas a nivel de calle en 360 grados con movimiento horizontal y fotos en dirección vertical, permitiendo recorrer lugares mediante flechas en su navegador. Este trabajo, en el cual se incluye a importantes ciudades del mundo, puede ser visto desde cualquier computador. Este servicio se introdujo en primer lugar en los Estados Unidos en el 2007 cuando se lanzó. Solo 5 ciudades estadounidenses estaban incluidas. Desde entonces se ha expandido a 31 países europeos, 6 latinoamericanos, 11 asiáticos, 3 africanos y la Antártida. ¡Gracias!